Hola, estoy en un proceso de pintar la casa, posiblemente no el mejor momento para hacer un video, pero aprovecho porque he visto, aprovecho de una pausa. He visto mucho comentario en Facebook relacionado con la dosis de los medicamentos que los doctores lo están ofreciendo a sus pacientes, tanto para hipotiroidismo como para hipertiroidismo. Hay que estar bien pendiente y bien atente a esa dosis en principal cuando se empieza con ese tratamiento. He visto muchas veces que los doctores están dando en hipotiroidismo, por ejemplo, dosis muy, empiezan con dosis muy alta y esto hace que en un tiempo corto, a veces un mes, un mes y pico, un mes y los seis semanas que se requiere para ver un movimiento en las hormonas, pues es suficiente para algunos porque se empiezan con dosis excesivamente alto, 50 miligrams, 100 miligrams y entonces prácticamente lo bajan y lo tiran automáticamente al hiper. La persona se siente malísimo, siguen con el tratamiento porque no saben nada, apenas empezaron con esas enfermedades y efectivamente están pasando a otra enfermedad, otros síntomas y eso puede ser muy fastidioso, la gente está sufriendo. La cita se le da por lo regular, no como se supone, está hasta el principio del tratamiento, tiene que estar en hipotiroidismo de seis a seis semanas o máximo dos meses y en hipertiroidismo prácticamente se puede empezar de un mes al principio y después seguir hasta las dos semanas para una dosis correcta y no pasarte de otro lado y no hacer el paciente que pase por el infierno prácticamente. Porque he visto hipertiroidismo que empieza con niveles completamente suprimidos y en dos meses, máximo tres meses, porque le dan la cita en dos o tres meses no le dan ningún tipo de seguimiento más cercano y entonces ellos esperan hasta que le viene la cita con la dosis inicial que le prescribieron lo médico y así llegan a unos niveles sumamente altos de TCH de más de 15, he visto hasta 60, 70, que eso me parece efectivamente un malpraxis. Yo quisiera que los doctores que vean ese video hagan su comentario con respecto porque es una práctica que me parece muy peligrosa y imagínese usted que esos pacientes que apenas empiezan con esas enfermedades, no saben nada, son al comienzo, además que son asustados, son completamente desorientados pues reciben ese tratamiento equivocado y entonces no saben lo que le está pasando y están pasados efectivamente por el infierno. Yo quisiera que los médicos que están haciendo ese tipo de práctica puedan pasar y sentir lo que esa gente está sintiendo en estos momentos para darse cuenta del mal que están produciendo con, no sé, indiferencia, falta de profesionalismo porque no sé cómo nombrar ese tipo de prácticas.